¿Qué es la jornada de protesta a nivel provincial? Es cómo va a ser esa modalidad, cosa que vamos a hacer hoy a partir de las 18 horas en las 9 asambleas que hay desde la Quiaca a Ledesma y aunar el criterio mañana en el Congreso Provincial que vamos a tener acá en Capital a partir de las 9 de la mañana. Lo que nosotros hoy tenemos que señalar es que no podemos aceptar de ninguna manera la destrucción de la carrera docente tal cual se está proponiendo desde nivel nacional y desde el gobierno provincial en cuanto al aumento del piso salarial sobre el mínimo vital y móvil, lo que ya ha comido más del 20% de la carrera docente.